¿Se ve? ¿No? Bien. Nada, buenos días. Muchas gracias por la invitación. El título de mi comunicación, pues, el que ven ahí, ¿verdad? Las campanas de la parroquia matriz de la Concepción de Betancuria de Fuerteventura. Bueno, tengo que decir que este tipo de instrumentos musicales, prácticamente hasta el momento presente, apenas han recibido atención por parte de los historiadores, ¿no? De manera que es muy difícil encontrar referencias a campanas en cualquier tipo de estudio, generalmente en aquellos dedicados a la historia del arte, ¿no? Por lo que prácticamente cualquier hallazgo que se haga o documentación de una campana estamos, eso, ante un documento, ante una pieza que podríamos decir inédita, como es el caso del juego de campanas de las que dispone la parroquia matriz de la Concepción de Betancuria. Como resulta lógico, pues, la parroquia de Betancuria tuvo que haber contado con campanas prácticamente desde sus inicios, ¿no? Porque son instrumentos, como ustedes saben, necesarios para convocar a los fieles a la asistencia de los oficios religiosos. No obstante, la primera referencia documental que tenemos sobre la existencia de campanas data del año 1636, en uno de los primeros inventarios de ornamentos y alajas de la parroquia, donde se cita, y leo textualmente, dos campanas grandes que son las que están en el campanario. Ya luego, en 1669, el número de campanas se eleva a tres. Diez años después, en 1679, en las cuentas de ese año, pues, se recoge el abono de 948 reales pagados a Juan Pérez, campanero, por el costo que tuvo la campana grande de su fundición y el metal que el dicho trajo desde Tenerife. En este caso, se trató de una campana que fue fundida en la propia isla y muy probablemente a pie de torre, ¿no?, como se suele decir. Y esto lo sabemos porque, además del abono de esos 948 reales en concepto de salario al campanero, también se recogen otras anotaciones. Por ejemplo, 12 reales por cuatro cargas de leña para la fundición de la campana o seis reales por el cebo y el lino, también para la fundición, que son materias primas que se emplean, en este caso, para la elaboración de los moldes que se llevaban a cabo para fundir una campana. Después, también hay otra serie de anotaciones, porque cuando se encarga una nueva campana, generalmente, pues, también se tiene que hacer un nuevo yugo, se tienen que hacer una serie de obras. Entonces, por ejemplo, están anotados el abono de 14 reales a Luis González y Miguel García por hacer un cepo, que es el yugo de la campana, que como ustedes saben, es esa pieza de madera de la que pende el instrumento. 70 reales a Juan de Ventrilla, herrero, por el herraje y la barra, o 32 reales que fueron abonados a Luis de San Juan por los cantos y el pie derecho que puso para poner la nueva campana. Este es Juan Pérez, era un fundidor procedente de Tenerife, del que nos consta su actividad durante la década de 1660, tanto en Fuerteventura como en Lanzarote. Ya hemos visto eso, que en 1669 funde esta campana a pie de torre, en Betancuria. Unos años antes, tenemos otra referencia, que es la que aparece, la que ustedes ven ahí, en ese acta notarial, con fecha de 4 de abril de 1667, en el que confiesa haber recibido 2.145 reales, de mano del mayordomo de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe de Teguise, por la fundición de dos campanas para el templo. El caso de Juan Pérez no es un caso aislado, ya desde el siglo XVI, pues tenemos constancia sobre la existencia de fundidores, de maestros campaneros naturales de Canarias, que trabajaban aquí en Canarias y que también itineraban de una isla a otra en función del encargo que se la hicieran. Se trata de un oficio, pues eso, como les he dicho, ya desde el siglo XVI y que se mantuvo hasta mediados del siglo XX, ¿verdad?, aquí en Canarias, y bueno, un oficio ya desaparecido. Ya en 1694 aparecen anotados el desembolso de 1.250 reales por el costo de una campana que se fundió, ¿no? Esta campana, el encargo de esta campana, coincide con la construcción precisamente de la torre actual, ¿no? Esto era muy frecuente. A veces la construcción de una espadaña o de una nueva torre, pues era el momento ideal para encargar nuevos instrumentos, nuevos bronces para la parroquia, para el templo de turno, ¿no? Y de hecho, en las cuentas de ese año, pues aparecen, en fin, multitud de anotaciones por la compra de cantos, ladrillos, ladrillos de azulejo para el chapitel y hasta el costo de la veleta que se encargó en Garachico. Bueno, aquí tienen un detalle de la inscripción que está pintada, ¿verdad?, en una de las paredes precisamente de la torre de Betancuria. Aparecen luego más referencias. En 1701 se funde una nueva campana procedente de la Villa de la Rotada. En 1718 se encargan tres campanas al maestro Manuel Ferreira, ¿verdad? En 1757 otras dos nuevas campanas. Esto era habitual porque generalmente este tipo de instrumentos, pues, con el paso del tiempo solían romperse, solían quebrarse y luego eran sustituidos por otros nuevos. Una vista de Betancuria, ¿no?, donde destaca sobre el paisaje urbano precisamente la torre, ¿no?, de la parroquia. Y bien, y llegamos hasta el momento presente, o estas son las dos campanas que actualmente prestan servicio en la iglesia parroquial. Se trata de campanas, como pueden ver ahí, como pueden ver en la diapositiva, que fueron encargadas al maestro Juan Pérez. Fueron traídas desde Cádiz en el año 1764. Son campanas de diferente tamaño, ¿verdad? Y eso, como pueden ver ahí, bueno, aquí ya luego les mostraré algunas fotos con más detalle, pero ahí tienen la transcripción de la inscripción que ambos instrumentos presentan en el tercio, en la parte alta de la campana. Habitualmente o generalmente, las campanas suelen mostrar una serie de letreros, de inscripciones, algunas sencillas, como esta que vemos aquí, en la que se hace referencia al lugar de procedencia, a la identidad del fundidor y al año de fundición de la campana. Luego hay inscripciones más elaboradas, en las que, aparte de estos datos que vemos aquí, pues se suelen añadir oraciones. La más frecuente es la de Santa María, ahora Pronovis, esa es la más habitual, pero hay otras más elaboradas. Y en ocasiones también se hace referencia al donante o a los donantes de la campana, que generalmente también solían ser, eran instrumentos que solían ser financiados por el vecindario, pues cuando era así se hacía costar. Y también en otras ocasiones, no es este el caso, aparece el nombre del propio instrumento, de la propia campana, porque hay que decir que son los únicos objetos litúrgicos que tienen nombre propio, no ocurre con otros objetos de orfebrería, sino solamente con estos instrumentos. Hay que decir que también, bueno, el caso este de las campanas gaditanas de Juan Pérez, pues tampoco es una cuestión demasiado extraña. Bueno, en la isla de Fuerteventura, pues tenemos constancia de la presencia de otros maestros fundidores andaluces, como es el caso de esta campana que les muestro aquí en detalle, que es una campana de Zacarías Dietrich del año 1793. Se puede ver ahí en detalle la fecha, ¿verdad?, que se conserva en la sacristía, no de la manera más decente que sería deseable, ahí la vemos con restos de manchas de pintura, pero se conserva, afortunadamente, en la sacristía de la ermita de San Antonio de Padua, en Toto, en Pájaro. También hay un instrumento, ¿verdad?, en la iglesia de Santa Ana de Casillas del Ángel, en Puerto del Rosario, del maestro Manuel Rodríguez Luis, o Manuel Luis Rodríguez, perdón, del año 1794. Con respecto a Juan Pérez, pues en la localidad de Santa Brígida, en Gran Canaria, hay otros dos instrumentos también de este mismo fundidor del año 1762. Hay que decir que eso, durante todo el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, Andalucía, y concretamente en las ciudades de Sevilla y Cádiz, fueron uno de los principales mercados proveedores de campanas al archipiélago, de la mano de artistas como los que ya hemos visto, ¿verdad?, Juan Pérez, Zacarías Dietrich, pero también de otros fundidores como Juan José Varales, y ya durante el siglo XIX, de mano, ¿verdad?, de fundidores, de obradores como Juan María Costa y José y Francisco Japón. Bueno, les voy a mostrar en detalle algunas fotografías que pude tomar cuando tuve oportunidad de documentar estos dos instrumentos. que están, no sé si se van, bueno, directamente aquí. Vale, la imagen, aquí vemos las dos campanas, vemos la diferencia de tamaño entre una y otra, la inscripción a la que hicimos referencia. Y aquí vemos la inscripción, ¿verdad?, me hizo en Cádiz parte de la decoración. Hay que decir que la documentación de una campana, pues, ofrece una serie de dificultades, ¿no?, son instrumentos que están generalmente a una gran altura, en lugares inaccesibles, y que además a veces, como pueden ver aquí, están cubiertos por excrementos de paloma, ¿no?, por palomina, que hacen, que dificultan su documentación. A pesar de todas esas circunstancias, pues, eso, pudimos documentar no solamente la inscripción, sino parte de los motivos ornamentales que decoran este instrumento, ¿no? Así podemos ver esta serie de líneas horizontales, que se denominan cordones, y luego, en la panza de la campana, esta cruz sobre pedestal, y a ambos lados, lo que parecen ser una pareja de angelotes o de putis, ¿no?, con una, sosteniendo una serie de ramas, ¿no? El estado de conservación de estos instrumentos, pues, del bronce es bueno, no así, en fin, no así, no están de la manera más decente posible, como podemos ver, están cubiertas de palomina, de excrementos. Esto no hace daño al bronce, pero sí al yugo y a los herrajes de la campana. Y esto, una de las principales motivaciones es, primero, por la automatización de estos instrumentos, ¿no? Como pueden ver aquí en la parte de abajo, vemos aquí un electromaso, entonces, ya no se tocan las campanas de manera manual, ya no existe la figura del sacristán que suba hasta la torre y que mantenga la torre limpia. Y, además, como pueden ver, en la parte de atrás, vemos una malla metálica, ¿verdad?, que es verdad que impide la entrada de las palomas a la propia torre, pero no impide que estas aves se puedan posar sobre el yugo, ¿verdad?, y con las consecuencias que vemos aquí, ¿no? Entonces, es verdad que las campanas se encuentran en buen estado de conservación, pero no con la decencia que se exigen en estos casos. A ver, aquí hay más imágenes. Tampoco el estado de la torre es el ideal, ¿no? Aquí vemos... Son... Bueno, aquí vemos los restos de palomina, parte de las inscripciones y de la campana cubierta por los excrementos de las palomas. Son campanas que, como les he dicho, ya se han automatizado y, de hecho, por ahí hay más fotos donde se ven... Aquí vemos los badajos, ¿no?, que están aquí arrumbados y fuera de su contexto. El piso de madera de la torre también está en este estado, ¿no?, cubierto de excrementos. En algunos vemos también el estado de conservación de la madera. En definitiva, se debería llevar a cabo no solamente una limpieza de los propios instrumentos, sino un adesentamiento, una restauración de la torre, que seguro que si en algún momento se lleva a cabo, pues se podría incluso plantear la posibilidad de hacer visitas guiadas a lo alto de la torre y que tanto los turistas como los naturales podamos disfrutar, pues, de las vistas que nos ofrecen este tipo de construcciones. El estado, como pueden ver, es bastante, en fin, regular. Y aquí, bueno, esta es la entrada a la torre. Esta es la segunda visita que hice. En la primera no pude acceder porque literalmente todo este espacio que ven aquí estaba colmatado hasta la parte alta de cadáveres de palomas. Entonces, en la primera visita que intenté hacer no pude acceder. Ya el párroco se encargó de limpiar este espacio y ya en la segunda ocasión sí que pude subir hasta la parte alta. Y nada, básicamente este era mi... Esto era el motivo que quería compartir con ustedes. La historia de las campanas que actualmente, pues, siguen cumpliendo servicios, no de la manera más decente, pero aún lo siguen haciendo en la parroquia de la Concepción de Betancuria y también la referencia a esos instrumentos ya desaparecidos, de los que tenemos constancia, gracias a la fuente documental. Si hay alguna pregunta, pues, estaré encantado de responder. Gracias. Muchas gracias, Gustavo, por tu comunicación. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Pepe. Pepe. Gustavo, Alexi, pues, felicitaciones por tu intervención. Quería plantearte una cuestión. Mientras estudiabas las campanas de la Torre de Santa María de Betancuria, ¿te recuerdas haber visto a finales del 17 algún daño en la zona? Prefiero no en las campanas, sino en la torre. ¿Algún daño? Daño, algún percance. Porque hay que tener en cuenta que en la iglesia de Santa María de Betancuria se amplió la nave hasta llegar al desnivel, al escarpe. Entonces, si hubo algún daño en la torre, ¿te suena? No, lo que he visto son esos descargos que se hacen por la compra de ladrillos, de material para levantar la torre, pero no me suena. Nada más, no, por eso te lo decía, que lo que estudias son las campanas. Porque sí, en Betancuria miramos la armadura, lo que llamamos antes artesonado, desde, hay un momento, desde la puerta principal hasta lo que es el coro, la armadura tiene diferencias. Incluso en alguna ocasión alguien manifestó que la entrada a la iglesia de Santa María de Betancuria era por los pies. Cuando estaba separada por los pies, me refiero a por el oeste. Cuando estaba separada de la pared. Y entonces cuando llega hasta el escarpe, la puerta se traslada al lado sur. Pues nada, eso. No, pero no me suena haber visto... No, te suena que la hago estudias las campanas. Pues muchas gracias y enhorabuena por tu intervención. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Gustavo. Nada. Pasamos ahora a la última comunicación del día de hoy, titulada BIC de Lanzarote y Fuerteventura, análisis comparativo y proyección turística a través de las TIC. La presentan Noelia María Ramón Pérez y María José Morales García. Gracias. Gracias. Gracias.